hola chicos qué tal cómo están estoy en el auto porque me voy al bazar chino a ver qué novedades de navidad hay quiero comprar algunos regalitos papel de regalo si es que está bien de precio pues lo compraré ahí para tenerlos ya en casa y nada me lo llevo conmigo para que vean qué cosas hay no un poquito aquí las cosas en los bazares chinos son bastante económicas así que vamos a ver qué encuentro por ahí miren este cojín qué bonito 7 con 20 wow miren los zorritos o cosa más bella cuánto vale esto me gusta qué cosa es esto son piernas de santa claus no sólo piernas con palitos qué es esto con luces y y y y y También quería enseñarles este pie de árbol o faldita que compré en la feria navideña de mi ciudad está hecho a mano, miren que belleza de Santa Claus está precioso, no les parece miren, lo compré en blanco porque creo que a mi árbol es lo que más le va el color blanco con rojito aunque yo lo hubiera preferido plateado pero un toque de color también se ve bonito, ¿no? ¿qué tal? me encanta me encanta, y me costó muy baratito la verdad, estas cosas hechas a mano tienen un valor agregado así que lo voy a guardar para usarlo varios años estos últimos días ya me agobio un poco ir de compra sobre todo por la tarde porque hay demasiada gente y los vestidores están súper llenos hay mucho tráfico entonces procuro hacerlo solamente durante las mañanas se me está acabando la comida de mis perritas así que tengo que ir a buscar comida y no sé si voy a comprarla en la misma marca o voy a cambiar de marca parece ser que a Guayra no le sienta muy bien la que le estoy dando entonces se la tengo que cambiar yo creo al menos es lo que Guayra me ha dicho miren, yo estoy con el pijama este ¿qué tal? ay, con mis zapatitos de estar en casa es muy cómodo y la verdad es que es bastante bastante calentito este pijama muy buena compra de verdad y también les quería enseñar que estuve por el Primark fui un ratito me escapé así como digo por la mañana para evitar la aglomeración porque además debo decir que en estos días están robando también ahí en la tienda entra gente aprovechando de que está todo lleno y se te pega como si quisiera mirar ropa así junto a ti y están al descuido de intentar robarte es un caos entonces solamente fui un ratito y aproveché porque en realidad iba a buscar un regalito o algo y terminé comprando algo para mí ya saben cómo somos las mujeres entonces encontré estas cositas que se las voy a enseñar son pequeñas pequeñas para que lo vean compré dos bolsos casi del mismo color porque este color no tenía nada es un bolsito messenger de estos pequeñitos me costó 3 euros miren estaba rebajado era imposible que yo lo dejara en la tienda con este precio está bien está bastante práctico tiene acá adentro es hondo tiene un bolsillo interior no, no tiene bolsillo interior solamente bolsillo exterior este de aquí es de verdad no es de adorno y ahí está la marca es como un color mostaza me gusta me gusta mucho porque no tenía nada de este color y por este precio pues imposible había uno en color como color malva yo creo pero preferí este no, no, no yo me acordé color verde pero este me gustó más me pareció más combinable y este es el otro viene como con dos asitas así de metal de acero no sé así para llevarlo en la mano es también el mismo color casi este es un poquito más oscuro creo que este es color camel y este es mostaza yo sé no, no, no no llego a atinar con el color exacto y luego tiene aquí el asa larga que está aquí enrollada estas asas no se pueden quitar es lo único malo miren no puedes sacarla solo puedes graduarla pero no se quita igual en este bolso no se puede graduar el asa no, está unida con esto pero bueno igual para el precio que tiene está perfecto está muy bien acá adentro no tiene bolsillo interior es un solo único hueco pero bastante espacioso y para hacer algunos outfits interesantes está genial esta me costó me costó a ver si me encuentro el precio ah pues no no traía la etiqueta pero valía 6 euros yo me acuerdo esta valía 6 euros y esta 3 que tal a mi me gustaron y bueno y también 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 me compré estas luces que las tengo por ahí colocadas eran 10 luces con formas de estrellitas que llevan dos pilitas pero no me ha gustado porque son luces amarillas y no me gusta a mi me gustan las luces blancas y estas amarillas así no la verdad es que no no me gustaron no sé dónde las voy a poner no combina con nada de mi casa bueno esas son las compras ya ven que han sido muy poquitas también quería hablar con ustedes un poquito sobre el tema de el agua de piña me han estado preguntando mucho sobre el adelgazar con el agua de piña porque yo hice un video de eso hace 6 meses y es verdad yo bajé de peso yo bajé no 5 kilos sino 4 porque no continué tomando el agua de piña como debía ¿por qué? porque tuve visita en casa y empecé a salir de aquí para allá o sea vinieron mis familiares de Estados Unidos y entonces empezamos con la tragadera y no pude continuar pero yo bajé 4 kilos si yo hubiera continuado tomando el agua de piña como debía de ser que es agua de piña de cáscara de piña hervida ya saben yo les dejo el videito por aquí o al final por si quieren ir a chequearlo si yo hubiera continuado con eso yo hubiera bajado más de peso y si ahora ven que yo otra vez estoy es porque sigo recibiendo visitas en casa ahora ya han visto mis videos anteriores este es el año de las visitas todo el mundo me ha visitado y entonces yo he estado de restaurante en restaurante saliendo de aquí para allá durante bastantes semanas entonces eso ha sido imposible de que yo me mantenga con un buen peso pero ahora ya se fueron mis familiares cada uno a su casa ya me dieron mis regalitos y todo yo voy a continuar tomando el agua de piña porque si es verdad que funciona pero no funciona solo obviamente ustedes saben que yo camino bastante para ir a trabajar porque todavía no tengo el auto entonces yo camino bastante y mi trabajo también requiere actividad entonces no paro durante todas las mañanas estoy por lo menos yo me hago unos 3-4 kilómetros diarios entonces imagínense ya con eso es suficiente yo no puedo hacer ejercicio por ahí alguien me dijo es que no pueden ser flojos tienen que hacer ejercicio yo tengo el ligamento de la rodilla roto no puedo hacer ejercicio por eso que yo he recurrido al agua de piña y si así me ha dado resultados imagínense los que tienen la suerte de poder ir al gimnasio o poder hacer aeróbicos o los que pueden correr pues les va a ir mucho mejor además no solamente en la piña es también con el jengibre que es opcional no es obligatorio y también la canela porque la canela también adelgaza bueno si hace adelgazar la canela no adelgaza y por ejemplo ahora que ya es invierno y yo sé que vienen las navidades y otra vez hay una tragadera y el panetón el turrón el polvorón o lo que sea que ustedes coman en sus países sé que van a engordar pero aprovechen algo mientras hagan todas esas comidas aprovechen de comprar piñas porque a diferencia del verano ahora la piña está barata en verano yo la conseguía el kilo a 2,90 euros y ahora está 60 céntimos como para no empezar se lo voy a enseñar que de nuevo voy a empezar con el agua de piña ahora no puedo ir tan rígido porque o sea tengo que vienen las fiestas y uno va a comer pero yo tengo que bajar de peso yo no puedo seguir engordando más porque yo todo tiene un límite en esta vida y si si se puede con el agua de piña es verdad además el próximo año tengo una ceremonia soy madrina de una ceremonia y yo quiero entrar en el vestido no lo voy a hacer a presión no voy a bajar en 5 días los 5 kilos pero si quiero incluir diariamente en mi dieta el agua de piña y quitar las coca colas por ejemplo que no son nada buenas solo ni que te la tomes cero o sin azucares normalmente por ejemplo las colas negras amarillean los dientes y no 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 te inflan con el gas así que no es bueno es mejor el agua de piña miren chicos acá está mi piña esta es ya la tercera que abro yo no sé que voy a hacer con tanta pulpa de piña la verdad porque no como tanta piña no puedo tomarme 3 litros de esto porque de aquí me salen unos 3 o 4 litros y aparte comerme la pulpa es que es demasiado para mí pero se puede comer tranquilamente también me han dicho ah pero no tienes la corona la corona de la piña que te puede servir para más piñas si pero yo tengo solo un balcón donde voy a sembrar la piña bueno además esto será una corona pero yo consumo una piña cada dos días imagínense la cantidad de coronas que me salen pero ya saben miren todo esto me costó un euro con 50 que en verano me hubiera costado unos 5 euros o 6 euros imagínense el ahorro que hay comprando piña en invierno así que ya saben la piña es buena la piña es efectiva si ustedes alguna está embarazada o tiene algún problema x de salud pregúntenselo a su médico porque yo no soy médico yo no sé el caso de cada uno es diferente entonces consúltenselo a ellos pero vamos que la piña es muy natural normalmente lo cítrico lo tiene la pulpa no lo tiene la cáscara al contrario la cáscara siempre tiene de cualquier fruta tiene las más propiedades buenas que la pulpa en sí ustedes saben eso las cáscaras de manzana de lo que sea siempre es mejor que la misma fruta entonces bueno pues empezando por ahí eso es todo con respecto a la piña también tengo pendiente hablar sobre la monetización de mi canal mejor dicho que ya llegué a los 4.000 horas de visualización y los 1.000 suscriptores de hecho ya tengo más de 6.000 suscriptores ha sido brutal la acogida en las últimas semanas entonces estoy bastante contenta ya saben pero voy a hacer un video dedicado solo a eso cuando YouTube me active en la monetización porque eso ustedes saben que YouTube anda de un relajo que no sé cuándo lo harán cuando pase eso yo lo voy a comentar y miren por acá está guairita el cartero me acaba de traer esto miren le encargué un jersey bien bonito navideño para mi niña también le queda precioso a mi bebé como ya es de talla más grandecita miren le ha quedado perfecto porque me faltaba ella tengo a quinoa navideña a charlín navideña yo navideña pero guaira no tenía nada navideño eso es injusto miren que bonito se ve el arbolito de noche la cámara se está volviendo loca pero quería que aprecien de que tamaño es mi arbolito y allá afuera en el balcón las luces son de colores y más vivas y allá está esas lucecitas pequeñas en mi Belén mi nacimiento pero como es chinchano y son negritos no se ven muy bien me gusta como ha quedado se ven muy bonito se ven muy bonito un saludo y y Gracias por ver el video.